Santiago, bueno, una buena jornada, linda, donde se pueden tratar de no solo brindar conceptos, sino intercambiar mucho, ¿no? Es lo que vimos. Sí, la verdad que sí, estuvo muy interesante, hubo personas muy reconocidas y tuvo bueno el ida y vuelta que hubo con toda la gente. Estuvo muy interesante, tanto en el ensayo como después cuando se vio lo de aplicaciones dirigidas, creo que salió muy lindo. Bueno, a ver, contame un poquito, ¿no? Ustedes empezaron a implementar aplicaciones dirigidas, primero con otra máquina, después decidieron incorporarla aquí en el campo. Sí, exacto. El año pasado se probó con las aplicaciones dirigidas que brindan en Tandil de, no me acuerdo ahora, suelo serrano, exacto. Hicimos 600 hectáreas de rastreojo de maíz con ellos. Nada, nos encantó el resultado agronómico y bueno, y el margen que nos dio, digamos, la ganancia que nos dio, eso también estuvo muy interesante. Y se puso la máquina. En abril ya arrancamos a trabajar con la máquina propia. Y por ahora venimos haciendo más o menos 2.100 hectáreas propias con la máquina y hemos hecho trabajos afuera también. No sé bien las hectáreas que hemos hecho, pero venimos bastante bien también, con buenos resultados afuera. Intentando, digamos, también mostrar lo que se puede hacer y demás. La experiencia es más que positiva, digamos. Sí, muy buena. O sea, desde todo punto de vista creo que va muy bien y nada, y se nota con la gente que también lo venimos haciendo, a los que le hemos hecho trabajo nos llaman y bueno, nosotros estamos muy satisfechos. ¿Cómo ha sido también en el todo, no? Porque hablábamos con los maquinistas que no les costó demasiado incorporar los conceptos, pero ¿cómo viste también vos esa metamorfosis? No, estuvo bien. Era uno de los miedos, digamos, implementar algo nuevo que ninguno conocía demasiado. Habíamos estado con los chicos de Suelo Serrano, pero poco. Y nada, cuando arrancamos estuvimos, capaz que el primer mes, muy encima de todos, tanto Marcelo, Damián y yo. Y bueno, con el seguimiento de los chicos de Viento Sur, que están siempre para eso. Pero hoy en día se maneja el maquinista, los dos maquinistas, tranquilos y digamos, con la orden de trabajo como siempre. No nos cambió demasiado lo que fuera logística o complicaciones, no fue demasiado. ¿La idea es seguir trabajando con esto o por ahí avanzar un poquito más? Sí, seguir con esto hasta poder implementar por ahí un poco más de ancho de labor, digamos. Hoy tenemos 19 metros, pero sí, la verdad que estamos muy contentos.